Hola chicos, ya soy Bluey Ya soy Bingo Ella está en las aventuras de Bluey Bingo, oye Bingo, ¿dónde estás? No seas bonita pero te lo tapas de la isla de Seattle ¿Cómo que estás a tapar? Uy, ¿puedo agrandar mi isla, sabías? De verdad ya estoy talando árboles, si talas árboles parece que agrandas la isla y tienes materiales para agrandar la isla y eso me parece muy increíble, y si es muy increíble, ¿sabes qué es? Que podemos al final de cuentas poder vernos Eso es muy cierto Hay alguien que está con un tiburón Mira, hay hombres ahogados para ser rescatados Tenemos que rescatarlos ¿Y cómo los rescatamos? Pues no lo sé Yo estoy haciendo las islas más grandes Tenemos que construir algo Un muelle ¿O qué? Un muelle o un barquito Un muelle, ahí te sale Construye una balsa ahora, ahora sí una balsa ¡Aquí tengo la balsa! ¿Me puedo subir? ¡Sí! ¡Listo! Vamos a salvar No puede aguantar más Necesitamos acelerar ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! No, tiburón No me toques, tiburón ¡Ayúdalo! Ahí está ¿Tú también pudiste? Sí, estoy con mi balsa Yo los rescato, señor No se preocupe Yo también los rescaté Yo también los rescaté Vamos a dejarlo ahí en nuestra isla Para que pueda sobrevivir Y por lo menos ya tenemos compañía Tenemos compañía Vamos, señor ¡Mira! Y encima van a trabajar para nosotros La población importa Cuanto más isleños hayan Más rápido construirás Necesitas expandir más parcelas Para acomodar los nuevos isleños Tenemos que hacer esto mucho más grande ¿Sabías? ¡Mirá! ¡Los isleños trabajan! ¡Vaya a mí, trabajen! ¡Ay! Se puso un sombrero Sí, sí, sí Y podemos hacer Todo esto mucho más grande Al carambolas Tengo... ¡Ay! ¿Puedo construir? ¡Puedo construir una casa ya! Vamos a hacer una cabaña ¿Ves? ¿Dónde construo yo mi casita? La voy a construir Y selecciono Y ahora vive en esta casa Esto es muy increíble Le hice una casa Se puede ver que está en la casa Se le permiten a los isleños dormir mejor Y mantenerse de aquí todos al día ¡Ah! ¡Ah! Eso es muy increíble ¡Uy! ¿Quién hay? ¡Incrayble! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Lo están jugando! ¿Lo estás viendo, Bingo? ¡Lo estoy viendo! ¡No puede ser! Vamos a tener más gente Que ya escotar Y van a vivir con nosotros Sí, sí, sí Yo voy a tu rescate ¡Dámonos! ¡Hay mucha gente ahogándose con tiburones! ¡No, tiburón! Eso es muy cierto ¡Tibullón! No me vas a atacar Voy a salvar A otra persona Aquí Ven para aquí Voy a ver un barco también ¡Hay dos tiburones! ¡Y hay más personas! Yo lo rescato No me deja rescatarlo en la segunda Supongo que porque no hay espacio en mi A mi bote Pero Eso no sé No me voy a rescatar después Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Listo! Vamos a rescatar el segundo ¿Qué está pasando? Tengo tiburón aquí Que no me deja moverme No, perece Están campeando en la isla No entiendo ¿Qué está pasando? Tengo Parece que estoy Algo ¡Bug! No sé qué pasó ¡Bingo! No, perece ¿Cómo que estás buscando? ¿Qué es lo que está pasando hermanita? No me deja De rescatar a la persona No Entonces le voy a dejar hermanita No, perece Chicos Ya pude rescatarlo Alguien viene Y parece que necesita ayuda Parece que necesita ayuda Alguien que está viniendo por aquí ¡Bingo! ¿Cómo haces tú? Yo estoy aquí Tengo tres trabajadores Y ahora puedo hacer una guerra agrícola ¿Sí? Acabamos de salvar a dos personas más Pero viene ¡Los acepto! ¡Los acepto! Pero viene un bote súper grande ¿Un bote súper grande? Sí, de seguro a ti también vas a tener un bote súper grande en cualquier momento Yo voy a mente de la tierra de deportivos O sea, de la tierra de deportivos Y tenemos que hacer las casas ¿Es un poco de pascua? Sí, hay que hacer las casas a todos ¡Oh no! ¡Es un pirata! Toma, 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 toma ¡Lo derroté! ¡Vamos! ¿Derrotaste un pirata? ¡Ajá! ¡Derroté un pirata! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡A buscarlo! ¡El pirata! ¡Ahí vienen los piratas! ¡Vengan! 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 ¡Vaya aquí! ¿Viste? ¿A ti también te dejó? Sí, 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 sí A mí me dejó ¡Vengan, vengan! ¡Van a ser rescatados! ¡Ah! Se acaban de caer ¿Pero por qué se caen al agua, muchachos? ¿Se caen al agua? ¿Se caen al agua? ¡Oh! ¡Es un pirata! ¡Prepárate para pelear! Toma, 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 toma ¡Eso, eso! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Me caí al agua! ¡Déjame ver quién es otro para hacerme rueda en la isla! ¡Pero primero déjame subir! ¡No puede ser! ¡Ay, esto es muy increíble! ¡Ya estoy haciendo mi la casa mejor! Yo estoy haciendo una casa mejor para mis ciudadanos A ver Y yo necesito hacer una cocina, no sé por qué Déjame ver quién es apto para esto, a ver quién es apto para esto ¡Oh! Tengo una fuente de gratis, ¿sabías? ¿De verdad? ¿Una fuente gratis? ¡Sí, sí, sí! Y una fuente de gratis ¿Van a cocinar ahora? Esto es impresionante Necesitamos mucha madera, ¿te has dado cuenta de eso? Sí, decí que se enfermea casi sola la madera porque si no sería muy difícil Con los isleños, menos mal, pero igual Casa de cocineros Acá de eso A ver Un comedor, pero ¿cuántas más cosas voy a tener que hacer? No puede ser posible ¿No puede ser posible? Necesito hacer más grande Es que me dicen, haz esto, haz esto Pero avísame que tengo que hacer más grande la isla primero A mí también Tengo que hacer más grande la isla, tengo que dos slots ¿Por qué no me dice? Primero dímelo Primero dímelo Mejora, mejora Pero para que mi isla Está súper chiquita Espérate Está súper chiquita Y mi isla que sea buena cocinando Vamos a ver Busquemos Tú eres buena cocinando Esto es nuestro general Nuestro chef empezó a trabajar y seremos capaces de probar la comida en un tiempo ¿Qué has olvidado? También necesitamos construir mesas de comedor Cada tada quiere que construya Estoy harto Harta, harta Sí, ya sé Y necesitamos mucha maya Aquí voy a poner el comedor En el borde del vacío Ahí está En el borde del vacío Mira, se sienten a comer en el comedor Qué impresionante ¿Tienes ya comedor? Ya tengo un comedor Así es Y vienen a comer aquí Venga, venga Eso no está nada más Vienen a comer Yo caí en un comedor Hay alguien nuevo que rescatar Tranquilo Tú vas a trabajar para mí Necesito mucha madera Y no están tarando madera Porque ya todos tienen su trabajo ¿Entendés? Sí, eso es muy cierto Por eso voy a rescatar a alguien nuevo Para que vayas a buscar madera Tengo que tratar a alguien nuevo Pero no hay nadie en el mar Para ir por él No, a mí me apareció recién uno Ven, ven para aquí Vas a trabajar No te cae No me puede No puede ser No te cae uno Se me cayó Oh, puedo mejorar mi casa del árbol A ver Me fue ahí Ah, hasta puedes mejorar la casa del árbol Sí, ahora está muy sensacional Eso es muy increíble Eso es muy increíble Mira cómo están todos comiendo Se volvieron vagos Desde que les puse el comedor Y ahora solo comen Hacen sus trabajos Eso no está muy increíble Yo no tengo comedor Eso no está muy increíble Eso no está nada más A ver No tengo madera Denme madera a los que viven conmigo Dejan de trabajar en otra cosa Ay, ¿qué es esto? Me acaba de dar un taja de conejo No, pero no tengo nada Manita No puede ser De repente me hice una población Yo solo quería salir de la isla Y encontrarte manita Pues ya ves Ahora tienes una población Muy, muy encasiva No tengo madera No tengo madera suficiente Carambolas Carambolas No puede ser Y solo tengo una Que ve lo de la madera ¿Dónde están los otros? Trabajando en otra cosa Sí, están trabajando todos en otra cosa No puede ser posible Hay un conejo Voy a tapar al conejo Atapó un conejo No puede ser posible 3.500 necesito No puede ser posible No callo nada más Voy a hacer la cocina aquí Nada de comer Todos a chambear Nada de comer Levántate en línea Levántate No puede ser Todos a chambear No, no, no Voy a hacer el comedor aquí No, no, no A mí no me van a estafar El comedor lo voy a hacer aquí Allá ya todos ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Aquí voy a hacer el comedor Ahí está Perfecto No quiero más Perfecto por eso Ahora todos se van a comer Cuando la población de la isla aumenta Se necesita más espacio Para la mesa de comedor Lo contrario Los isleños Sin eso no me lo entendí nada No deja leer No sé No puede ser posible Vamos a construir aquí No puede ser Necesito aumentar la isla Me cuesta más madera Están muy Me están saliendo muy caros Estos trabajadores No puede ser posible No puede ser Eso no está nada bien Hay un otro Hay un otro Para rescatarlo ¿Dónde está? A ti también te sale lo mismo A mí también Vámonos Vamos a buscarlo Siempre donde está Está muy lejos por todo Siempre donde hay un tiburón Están Sí, sí, sí Vámonos Vámonos Hermanita Creo que te estoy viendo Vamos a rescatar al mismo ¿Vamos a rescatar al mismo? Hermanita Te veo ¿Me ves? No te veo Hermanita Ah, estás a mente Sí, sí, sí Quédate cerca Voy por ti Voy por ti Aquí estás Mira A tu isla está a la derecha Esa es tu isla Mira, mírala de acá Mira dónde voy Me puede venir luego Pero agarra tu nombro primero Al menos me agarra No, no, no Hay otro Ahí atrás Ahí, ahí, hay otro Ahí sigue, sigue A la izquierda Ahí, ahí ¿No lo ves? Lo veo, lo veo Ese es el tuyo Ese es el tuyo Me marcaba en uno que está muy lejos No quiero ir a rescatar Sí, a mí también Vámonos Vámonos Listo Vámonos No quieres ser rescatada No me dejes rescatarla Tengo aquí el que me marca No puede ser Fuera de mi bote entonces Si no quieres ser rescatada Me estás actualizando Oye Yo ya tengo una Me voy Vámonos de mi bote Te moviaste igual que yo Ay, ay, ay Es perfecto por eso Y ya salve A una Vamos Ahora trabaja Trabaja, trabaja, trabaja No puede ser ¿Qué es esto? Un traje No voy a cambiar nada con nadie Me voy Las ilusiones mejoran Porque el grado de la casa del árbol Se termina el grado del levite superior De todos los demás edificios Tengo que mejorar el árbol Alcachar el árbol Alcachar el árbol ¿Y dónde lo mejora? ¿Y dónde lo mejora? ¿Cómo le doy a mejorar? ¿Tú que ya lo mejoraste? Aquí Ya, 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 ya lo mejoré Ahora tengo una mejor casa Amonash Cuando quieras me vienas a visitar, hermanita Es que todavía no la rescato Está muy lejos mi casa No la puedo llevar todavía a mi isla Por la noche la fogata puede proporcionar la protección e iluminación Protegiendo a una de las bestias salvajes Esto es muy impresionante Va a haber bestias salvajes ¿Puedes creerlo? Eso está muy impresionante ¿Tú puedes creer que hicimos todo esto y todavía no pasó un día? ¡Se fue mucha chamba! Esa mucha chamba Todos a trabajar Todos a chambiar Trabajen, trabajen Amonash Vamos a hacer una fogata aquí Una fogatita Ahí para que Ahí está Tengo la corazón de que mientras podamos pasar los primeros noches con seguridad Tendremos buena suerte ¡Me dieron cosas! ¿Usted diría algo? ¿No sé qué es eso? ¿Me dieron cosas? ¿Me dieron cosas? ¡Claro que sí! Impresionante ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo para mejorar? Postura Trae No sé qué son estas cosas ¿Qué es eso? Fogata Una mina ¿Puedo poner una mina? Tierras agrícolas Pastura ¡Vaya a ser! A comida Pero para la mina Necesito demasiado espacio A ver Aquí ¿A quién dejo a dormir? Porque no tienen cama Esto es muy increíble A seleccionar Tendremos que hacer muchas casas ya Muchas casas Yo solo hice dos Los demás viven en la interpel Oh, pero es que con las casas Podemos hacer las más grandes, creo Y podemos Ah, no Solo mejoramos las casas Eso no está nada bien Se necesita demasiada madera, hermanita No puedo hacer las más grandes Necesito mucha madera Esto está muy mal Necesitamos mucha madera Mucha madera Si vieras mi isla Verías que es un desastre Esparché todo por todos lados Yo también Yo también ¿Te crees que tuvimos un error ahí? Sí Todo esto no sé si importa Que la veía La veía que sí Tengo una casa Es que es muy bonita Ah, pero podemos mover las casas Dice Según esto, a ver Y si ya muevo aquí esta A ver Este de aquí Moven ¡Se puede mover! Y ahí se pueden acomodar un poco mejor las cosas ¡Ay, un cofre! Sí, sí, sí Ustedes no pueden agarrar mi cofre Ustedes son los de un pendeña Un náufrago ¡Ay, no puede ser! No puede ser A mí me volvió a salir por dos ¡Vámonos! No puedo hacer todo ¡Vámonos! 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 Hermadita, ¿nos aparezca de nuevo? Pues parece ¡Un barco! Están muy lejos los náufragos Sí, apareció una náufrago Mi hermanita, ¿me ves? Te veo ¡Hola! 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 ¿Vamos por el mismo? Vamos por el mismo No, lo vas a alcanzar antes Y me van a mandar a buscar otro No, pero yo sé posible No, pero yo sé posible ¡Adiós! No, pero yo sé posible ¡No! ¡Logué antes! Pero hay un montón ahí en el agua Salvo alguno Apillo Salvo alguno Apillo, apillo Por cierto, las casas las puedes mejorar Por si acaso Sí, voy a mejorar casas Sí, sí, sí No, voy a conseguirme más leña Así que Y puedes mover las casas Y puedes mover las casas Así sabes Puedes hacer todo ordinario Lo que yo no entiendo Es por qué hay barcos Y ninguno dice ¡Ay! Voy a rescatar a Bingo Así En vez de chocarme ¿No te parece más ideófico Venir a rescatarme En vez de chocarme? Me parece Me parece Muy payesosa No me dejan de chocar estos barcos Por favor ¿Te chocan mucho? Sí Suéltame Déjame Por favor Un tesoro Tengo un tesoro Me dieron una moneda No sé por qué sirva Ya tengo 22 monedas ¿Tienes 22 monedas? Sí, sí, sí 22 monedas Suéltame 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 Yo tengo que hacer más casas No sé cómo voy a hacer tantas casas ¿Sabes? A ver ¿Cuánta leña consiguieron en mi ausencia? No veo que mucha Y por eso te estoy diciendo ¿De dónde vamos a conseguir tanto? No voy a hacer No sé ¿Cuánto estoy consiguiendo más huevos de pascua Que lo que consigo de leña? Está muy impresionante Necesitamos mucha leña ¿Cómo vamos a hacer esto? No, pero yo sé Y a este paso nunca Voy a poder ganar la isla Esto es muy triste Voy a mejorarle sus casas Si le mejoro sus casas Mejoran Me traen más leña Yo creo que sí ya Déjame decirte A ver Mejorar Mejora una casa Listo Y ahora ya Mejora una casa Casa nivel 2 A ver Mejora A mejorar nivel 2 Me darán más cosas Mejora Mejora Piñera No sé Pero necesito mucha leña A mucha A mucha A mucha leña No puede ser Si A mucha leña Mejora Porque esto sale mejor Y lo casas Y ahora que Y ahora nada Y ahora no sé Ahora nada Consigo más cosas Consigo más cosas Vamos Vámonos Más leña Más leña Más leña Más leña Más leña Vámonos No peyes Sher Bingo No hay nada De madera Nada de madera Cada vez que se acercan a mí Me dan 6 de madera Pero muchachos Necesitamos 6.000 de madera No 6 Ya sé No nos van a terminar Dando nada Mucho conejo Mucho conejo Los conejos También te dan mucha madera Pues no sé ¿Sabías? No, esto no No conozco No dan nada Eso no es No es una ocasión ¿Qué estoy haciendo? A ver ¿Qué puedo construir? Lo quité Eso no está Nada Acabo de quitar Un lado Y no está Nada Hizo una Tave suya Hizo una Tave suya Hizo una Tave suya Hermanita A ver Puse esto Y ahora ¿Qué pasa con esto? ¿Qué puse? Es un pozo Necesitamos Más madera ¿Cómo conseguimos más madera? Debe haber alguna algo Debe haber alguna forma Pero ya no nos enseñan A hacer más madera Hay una mina Quizás en la mina Consigamos más madera Pues ya sé Pero es una mina No nos deberían dar más madera Eso es muy cierto Pero debe haber una manera De conseguir dinero No tengo No sé No nos quieren enseñar madera Solo nos avisan Cuando hay Un Un alguien perdido Para hacerlo chambear Eso es muy cierto Eso es muy cierto Cuánto mil Tenemos que seguir talando Porque no hay un lugar Donde hay madera ¿No? No Solo veo A ver Mina Otra casa Otra casa Otra fuente Una pastura Que supongo que es para poner animalitos Y no hay nada Y eso no está nada bien ¿Verdad? Eso no está nada bien Y si quiero poner los animalitos aquí ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Voy a poner animalitos 6.100 de Mayaya 6.100 de Mayaya 6.100 de Mayaya Ya hice esto más grande Ahora tengo animalitos Y ya se está haciendo de noche A ver ¿Quién de ustedes va a cuidar los animalitos? Usted va a cuidar los animalitos Acá hay Mayaya Toma Toma Mayaya Para todos A ver Si pongo A otra casa Por aquí Aquí la voy a poner Aquí la voy a poner Para que no molesten más 6.100 Dios mío Aquí no la puedo poner ¿Dónde quieres que la ponga? Si no hay espacio Ni para poner una casa No, pide 6 Aquí la voy a poner ¿Qué hacen? Durmiendo Levántense A una casa Ahí te voy a construir la casa ¿Quién va a dormir aquí? ¿Quién le de verdad Una casa para cada uno? Eso no puede ser Sí, sí, sí Porque si no tienen para dormir Se te mueren Ah, entonces les pongo Una casa No, pide ese No voy a rescatar a más nadie Que no tengo casas ¿No tienes casas? No tengo casas Lo siento mucho No puedo rescatar a nadie Eso es muy triste ¿No crees? Una casa para ir aquí Yo sí quiero rescatar Ika Ika ¿Y no puedes rescatar? Dime yo Una casa para ir aquí Me acabo de caer al agua Te caíste al agua No, te vas a mollir Mientras estaba construyendo Que falta de espejo Igual en el agua Hay como cajas Y esas cajas Tienen como madera Eso puede ayudarnos ¿No crees tú? Eso puede ayudarnos Sí Exacto Porque necesitamos demasiada madera Oye, ¿será que el tiburón Sí se come a las personas? Pues puede ser Por cierto chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos Como eso Recuerden que la palabra clave Es isla Y recuerden que Camino y 2day Tienen su propio canal De Reblogs Para que vayan a seguirlos En la descripción ¿Verdad que sí? Bingo Verdad que sí Verdad que sí Así que todos vayan A seguirlos Y darle mucho amor A mucho amor A mucho amor A ver señorita Te voy a dejar Aquí en mi isla Pero vas a tener Que trabajar mucho Porque tenemos Porque me sigues Porque me sigues Tiburón Te estoy viendo Porque tenemos Necesitamos Mucha madera señorita Si no trabajas Vamos a tener mucho problema Y te regreso Con ese tiburón ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Eh ¿Por qué la amenaza Pobrecita la señorita? Los que ya tienen casa Por favor Levántense del piso Y vas a ir a una A su casa Ahora mismo En este momento No pillan ¿Ves? Ah te dije No pillan No pillan No te hacen caso No hacen caso Son muy rebeldes Son muy rebeldes Hay un tiburón En mi casa Me siguió hasta acá No pillan No entiendo nada Yo no puedo Hacerles más casas No sé qué hacer Y las voy a mejorar Si no puedes Si no puedes Hacerles más casas Es porque tienes que Mejorar tu casa Primero Debe ya Entonces no te mejoran Nada Son casas Sí, sí, sí Eso es lo que tienen que hacer Eso es lo que tienen que hacer Eso es lo que tienen que hacer Puedo mejorarla más todavía En 6400 A ver Si dejaron de dormir Chambialla Ya podría mejorarle sus casas Eso no está nada bien ¿Por qué los amenazas? No quieren chambialla No quieren chambialla No quieren tener casas No puedo hacer nada Si no quieren tener casas Eso no está nada bien Pues no voy a hacer nada Si no quieren tener casas Eh ¿Y no lo puedo mejorar A los tipos estos? No sé No sé No sé qué tanto Mejoro ya A ver Mejoro mi casa Mi casa está más impresionante Sí Sí puedo mejorarlos ¿Sí se peguen? Sí Me pedía manita Si eres sensacional Ay Ay Se duermen en la fogata ¿Por qué están en la fogata? Te dije Te dije No quieren ir a sus casas ¿Para qué les pongo casas? Ah Es que esos no tienen casas Y están durmiendo ¿Entendés? Pero ya no di casa La mayoría ¿Por qué están en la escuela? Los que están afuera No tienen casas Vengo Sí Tienen todos casas Mira Pues tengo puestas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete casas Y solo uno está durmiendo en su casa ¿Cómo puede ser posible que no hay una casa? No No tienen casa Amigo No tienen No puede ser ¿Y cómo duermo yo? Si todos están dormidos Yo también quiero dormir ¿Hola? No necesitas No nos dejan dormir hermanita Están durmiendo Y ya no puedo dormir Yo quiero dormir Es una estafación Es una estafación ¿Y ese 8000 puede mejorar? Adiós ¿Y cómo lo hago? Si mientras yo estoy aquí trabajando Están todos lombiando Pues yo tampoco sé No sé qué Esto está muy estafador Mejoré la cocina No sé qué hice Puedo mejorar todo Esto es muy increíble No sabía que podía mejorar todo ¿No sabes qué vas a hacer? No sé qué vas a hacer Ya no puedo agarrar la madera Está muy impresionante Si puedes agarrar la madera ¿Sabes qué necesitamos hacer? Una granja Yo ya tengo mis animalitos aquí ¿Tienes tus animalitos aquí? Tengo abejas que no paran de decir Meme Así Meme Así Meme No paran de decir Meme Si Toca los huevos Y los puedes vender Y te dan madera Ah eso es muy increíble Es más eficiente Que los trabajadores Vámonos ¿Qué te pasa? Vámonos Voy a rescatar otro Pero no le voy a hacer caso ¿Qué te pasa? Eso es muy mal 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 Yo voy a construir un lugar Donde van a tener animalitos Vámonos Vámonos Y aquí va a trabajar Yo digo que tú Tú vas a trabajar No, aquí A trabajar Los 10 años trabajarán para ti A trabajar Tú vas a trabajar aquí A trabajar A trabajar Muchos trabajadores Vámonos Quiero construir esto Y voy a ver Si puedo poner Ya La minería ¿La minería? Todos a trabajar A trabajar Quiero poner una mina Hay gente que no tiene Su casita Pobrecitos Y están todos agotados Pero es que no podemos Darle casa a todos Porque no hay suficiente Madera Bueno, tiene que trabajar Para venderse su casa No le saben a la vida Exacto ¿Cómo vamos a hacer? Yo les mejoro todo Y ellos ¿Qué mejoran para mí? ¿Estás puesto a pensar? ¿Estás puesto a pensar? ¿Estás puesto a pensar? ¿Estás puesto a pensar? No puede ser No tengo huevos para vender Consigan huevos Vamos Consigan huevos Y el otro No fregui Está súper lejos ¿Cómo lo voy a hacer Sobrevivir así? Mira Tengo que ir súper lejos A por él ¿No te parece? Están muy lejos Si están muy lejos No lo rescates No lo voy a rescatar ¿Tú dices? No lo rescates Si están muy lejos No lo rescates No lo rescates Entonces me tiras Ya lo rescate Porque yo soy muy buena persona Porque yo soy bingo Bingo mundial ¿Tú no eres bingo? Yo soy bingo ¿Tú eres Luis? No, yo soy bingo No, yo soy bingo No, yo quiero ser bingo ¿No pedí? Sí pedí ¿Otro naufragos? No, pero si yo estoy agarrando a uno Pero si yo ya estoy agarrando a uno Si no tienen mi casa ¿Por qué quieren que salvemos a todos? No lo lleves Que no podemos mantenernos a todos Cálmense Por favor ¡Basta! Las hileñas trabajarán para ti Y es lo único que les queda Un minuto que me pregunto ¿Por qué le mejoro tanto la casa Y no pueden vivir más de uno en una casa? ¡Por dos! ¡Eso es lo que pienso! Debería tener más Eso es muy malo Son muy egoístas Eso es muy egoísta, ¿verdad? Muy egoístas son Mira que se levanten a chambea, ¿verdad? Que se levanten a chambea Si quieren mejoras y encima no comparten Semejante casa que tienen Pues Hacia Villa ¿Hacia Villa? Hacia Villa ¿Hacia Villa? Hacia Villa, mira Les voy a mejorar un poquito más esta casa Y no voy a hacer nada más Ustedes tienen que ganárselo Mira, aquí te vas a una casa simple Ya no pedí siete más casas Estoy Ya tienen todas Ustedes ya tienen todas Vive aquí Vive aquí Deja de llorar, por favor Ahí tienes a tu casa Vamos, vamos, vamos No me pedas más Amaya, amaya, amaya Ahí está Y mejora tu casa Todas las casas pegadas Porque no hay espacio para nada ¿Cuándo va a ser de día? Ya no quiero que seas de noche ¿Cómo que no seas de noche? ¿Aquí sabes de día? Yo estoy de noche ¿Estás de noche? Yo estoy en la mañana Mis trabajadores Ya se levantaron por fiesta a bajar Tengo cuatro de carne ¿Y qué hago? Tengo trigo y carne Supongo que puedo venderla ¿Algún lado? No, yo ya O a ese lado Yo no puedo vender Seguramente se va a tener que trajear No, no, no Acá dice traje ¿Ves? Venga, llive Ay, pero ¿por qué me estás trajeando a mí? Ah, se había A ver, te acepto ¿Qué quieres? No tengo nada para ofrecer Ay, ay No, tampoco Ay, ay Oye, huevo, ponte Huevo, ponte perfecto Hay muchos árboles sin talar ¿Qué hace? Que no están talando los árboles ¿Qué te pasa? Estás muy enojada Estoy muy enojada Porque no coinciden Las cosas para poder hacer La isla más grande Y así exigen casas Como puede ser posible Es muy posible, ¿verdad? Ay, con la carne hacen comida Ah, o sea, yo les pongo carne para que coman No quiero que coman Ay, no quiero que coman No, porque no trabajan A ti sí te trabajan Pues eso es muy cierto A mí no me están trabajando nada ¿Ya ves? Es lo que te digo No trabajan Si no trabajan No van a tener comida Así es siempre ¿Ves? Es lo que te digo Son unos estafalloyes Son unos estafalloyes Son unos estafalloyes No voy a recetar a más nadie Porque tengo que ponerle más casas Y no pello ¿Y no peyes? No pello, no pello Eso es muy no increíble Yo ya no sé qué hacer No es nada muy increíble A ver Voy a poner esto por aquí Y aquí les hallé A ver ¿Puedo construir? ¿Qué es esto de trade? Esto es nada impresionante A ver Voy a hacer un trade Quizás con esto ya puedo hacer algo No tengo maya Me caí No tengo maya Necesito mil Dame maya A maya Es que te digo que no me No están trabajando No están trabajando Ahí está Mayaya 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 Ok 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 Entonces aquí construyo Un trade Y quizás esto sirva para algo No aquí no No me caí otra vez No peyes Aquí voy a Yo no quiero mejorarles más nada Voy a mejorar solamente mi casa Quizás aquí pueda ser algún trade o algo Esto está muy increíble ¿Qué pasa si construyo la mina? Quiero ver eso Oh Y viene algo aquí ¿Y a dónde hago trade? Aquí Hola señor Yo una moneda por mil Oh Cien de carne Tres monedas Y por cada moneda también Oh Y te dan madera Entonces ¿Qué conseguiste hermanita? ¿Qué conseguiste? A mucha maya Mucha maya Ya voy a moverlo un poco ¿Y de 10 monedas por 10 mil de madera? Obviamente que sí Y más todavía Dame mucha madera En que lleve Es lo que acabo de hacer ¿Escuchaste algo? Mírense arriba Un avión que viene ¿Viene un avión? Y a mucha carne Mucha gas ¿Dónde está el avión? Mucha gas Se puso esto El avión Una tormenta está viniendo ¿Y ahora cómo me regresa a mi casa? ¿Ahora cómo me regresa a mi casa? Quiero regresarme a mi casa Blink 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 Y mis aldeanos están llorando Porque vino una tormenta Ella no puede volver a mi casa ¿Cómo vuelvo a mi casa? No lo sé ¿No te salió una flecha? No Dice Entra de aquí Pero quiero volver a mi casa No lo sé Vámonos Déjame ir a mi casa Está lloviendo Refújense Refújense ¿Para qué tienen casa? Sirve Mira Sí sirve Todo lo que consigues Con la carne Con el trigo O sea Necesitas mejorarlo al máximo Porque eso puede estradearlo Te da monedas Y con esa moneda Tienes mucha madera Bingo Mucha madera Tienes que construir Estrade Para que te des cuenta Ok Y ahora que le mejore la casa Al final mejorándole la casa Así puedo hacer que vivan más de una persona Y ya todos tienen casa Eso está bien que llive Pero quiero volver a mi casa No sé por qué no puedo volver Ahora sí Necesitaba tirarme Tirarme Ok Ahora tengo Mucha Mucha madera Y voy a mejorar Entonces tenemos que hacer mucho trigo Es lo que nos está tratando de decir Trigo y comida Ok Yo estoy moviendo un poco las cosas del lugar Para que esté todo mejor Ok Perfecto Lo que yo muevo Vamos a mover Ok Aquí vamos a construir uno de trigo Perfecto Y acá ¿Escuchaste algo? Mira hacia arriba Hay un avión que viene ¡Un avión! ¡Un avión! Es un helicóptero ¡Es un helicóptero! ¡Es un helicóptero! ¡Wow! Esto es muy increíble Bueno Mejora esto Aquí vas a trabajar Mmm ¿Tú? No, tú no Tú vas a trabajar No sé quién quiere trabajar aquí Te selecciono a ti A ti De ganar pirata sin ganarle Qué impresionante Y tú vas a trabajar aquí Aquí está Van a trabajar los dos Y aquí Este Te lo mejoro Y encima Este acá también Te lo mejoro Y aquí Aquí también Te lo mejoro Más todavía ¿Ves? Mucho más mejorado ¡Ele! Esto se está perfecto Aquí Esto lo hago crecer aquí Ahí está En que llive Esto que no me está dando nada Voy a eliminar Esto estoy limpiando un poco mi lugar Estoy haciendo un poco más despacio Para que esté todo muy bien organizado Ajá Muy buena Muy buena Y ahora cuando ves tu maleta Y tienes mucha carne Y mucho de eso Eso lo puedes al final vender Y tienes monedas Y con esas monedas Te va a servir para tener mucha madera Muchísima madera A ver A ver Voy a mejorar mi casa ¿Ok? Ok Ahora voy a poner lo que me dijiste hermano Este acabo de mejorar mi casa Eso está muy perfecto Eso está muy perfecto A ver Trae ¿Dónde? Mejoro de la carne Ahí para que salga Más carne para ustedes Ahí necesito mucha madera Para conseguir madera Necesito muchas monedas Y necesito que chambén Necesito que chambén Digo que me den Reclamar ¿Qué es esto? Me dieron a mucha moneda Eso está impresionante Eso está muy impresionante A ver Sí, sí, sí Me voy a comprar madera Así que hay mucha madera Por favor ¿Qué hay mucha madera? La madera es muy fácil Manito, tenías razón Ajá Así ¿Veis lo del trade Que te dije que tenías que hacer? Sí Y ahora como vuelvo a mi casa Tienes que tirarte Pero mira Mira que tienes que construir Para comida Y para todo eso Sí, sí Pero ahora lo que me interesa Es la madera Tírate Tírate nada más Mejilla de las nubes Vámonos 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 Yo ya chicos Traje demasiada madera Soy más eficiente Que todos ustedes Digo ¿Qué? ¿Qué dijiste? No puede ser Vamos a ser más grandes La isla muchachos Trabajen 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 Y vamos a poner la mina Vámonos Yo ya les estoy haciendo Mucha Mucho Mucho lugar aquí A ver Vamos a ver ahora Tenemos Mucha carne Mucho trigo Pero necesitamos Más lugar de trigo Hasta tenemos que hacer Todo esto mucho más grande Esto es muy increíble Y nuestra casa La tenemos que hacer Más grande Antes que nada ¿Sabías? Eso está Muy impresionante Muy impresionante 18 Más Digo 12 Más Como que ya sea posible Uy pero ahora se están formando madera Muy llave Oye ¿Qué está pasando? Y tengo otra mía Me voy a traviar Adiós A ver Me voy a Más trigo Necesito Mucho trigo Para que me den Dinero Mucho trigo Tengo 12 de trigo ¿Cómo consigo Que me den Más de trigo? A ver Tengo Esto Sí Dame 10 Y dame 5 Quiero todos Vámonos Tengo 18.000 ¡Ah! Me tiro Me da risa Cuando me tiro al agua ¿Algo te fallece? Sí Estamos tu gente Y de repente Apareces en el agua No puede ser imposible Es muy increíble ¿Verdad? Ay Bueno A conejito A conejito A conejito 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 El conejito 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 Somos los mejores Estás arreglando Una isla ¿Sí cierto? Sí Cierto Sí Cierto Para no Lo llevamos aquí Demasiado Tampoco Para no Lo llevamos aquí ¿Qué hay que ser? Es que lo llevamos Demasiado Tampoco ¿Qué eres un ca... Un wannabe? Un wannabe Un wannabe Un wannabe ¿Qué te quitan toda la mía? ¿Por qué no tienes casa? ¿Por qué no tienes casa señorita? ¿Qué? ¿Cómo que no tienen casa? No, ya todos tienen casa Pero esa no se fue a refugiar ¿Por qué no se consiguen refugiar? Porque no le has hecho casa De seguro Sí Yo no puedo mejorar más Mi casa del árbol La tengo toda Al 100% ¿La tienes al 100%? ¿Cierto? No tengo el shampoo ¿Cierto? Eso es muy increíble Yo necesito hacer una mina Voy a mejorar todo ahora Voy a mejorar esto Pero no hay espacio para una mina ¿Dónde hacemos la mina? Dime ¿Dónde podemos hacer esto? No lo sé Yo por eso estoy haciendo mi isla más grande Para tener una mina Y la mina es muy grande Y la mina es muy grande ¿Tanto yo un mil? No, pero ya se puede ¿Seguro ya que es muy grande? Es demasiado grande ¿La mina es muy grande de ella? La mina es enorme ¡Eso no está nada bien! No, esto no está nada bien No, esto no está nada bien Tengo que nada ¿24 mil? No puede ser ¿Qué necesitas de 24 mil? Para poder hacer que me den más trigo ¡Está lloviendo! ¡Refúgiense! ¡Refúgiense! ¡Ah, Pío! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Refúgiense! ¡No se quieren refugiar! ¡Se odian a sí mismos! Así son Son muy yayos ¿Son muy yayos? Son muy yayos ¡Guau! ¡Súper mejora mi casa! ¿Y eso influye a algo? ¿Mejorar mi casa? Pues no, yo sé No se ha de cocineros Comedor Voy a intentar poner la mina A ver si ya tengo el espacio suficiente ¡Ya tengo el espacio suficiente! Voy a poner la mina ¿Cómo? Pero ¿cómo tienes un espacio tan grande? ¡Y yo no tengo! Es que también mucho para que Voy a hacer todo A ver ¿Quién va a ir a la mina? Tú vas a ir a la mina A trabajar Voy a trabajar a la mina ¿Vas a trabajar a la mina? ¡Voy a trabajar a la mina! ¡Mande a la mina! ¡Vámonos! Pero yo La desventaja es que Ahora el espacio de la mina Me ocupa donde había muchos árboles Así que tengo menos espacio para talar ¿Tienes menos espacio para talar? Tengo menos espacio para talar Y eso no está nada bien ¡Ah! Eso no está nada bien Eso no está nada bien ¡Yo ya no sé qué hacer! Necesito más Madera, dinero, todo ¿Cómo consigo dinero yo en esto? No sé cómo se consigue dinero Yo no lo sé Se consigue con trigo y con carne Pero van muy lentos, ¿sabes? Necesito 900 de trigo No tengo 900 de trigo Apenas tengo 6 de trigo ¿Cómo puede ser posible? ¡Por eso te estoy diciendo! ¡Vámonos! ¡Por eso te estoy diciendo! No sé cómo hacer para conseguir más trigo ¿Cuánto tengo que poner de cultivo? Lo tengo a nivel 4 ¿Nivel 4? Sí No pensé que no consiga No pese No pese No pese Necesito, necesito generar dinero Dejen de comer a chambiar Y a chambiar Y déjen de comer a chambiar Y a chambiar Pero ¿no crees que necesitan comida? ¿A ver esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puse a alguien a trabajar en el muelle No sabía que se podía ¿Y qué? ¿Van a ir a rescatarse a ellos mismos? Creo que sí ¿Y cómo lo pusiste a hacer eso? Tocando el muelle ¡Ah, no! Está pescando ¿Y cómo haces eso? Tocas tu muelle Te dice para poder seleccionar Un trabajo mayor ¡Oh! Es cierto Lo puse ¡Iba a pescar! ¡Está pescando! Sí, es complicando Y mejora el muelle También puedes mejorarlo Sí, también A ver, lo voy a mejorar Mejora el muelle Ahora se ve más bonito Ahora el mongane Hasta el bote Lo puedes mejorar Y no sabía Todo se puede mejorar Parece Oh, ahora tengo un super muelle Y ya lo tengo de vacío Vámonos Y ahora mi bote va mucho más rápido Ahora el bote va mucho más rápido ¡Venga! Todo se mejora Es que todo se mejora Y no sabíamos ¡Ya! ¡Saca un náfrago! No, no quieres rescatar A más nadie ¿Dónde está mi bote? Voy a mejorar mi bote ¿Puedo rescatar A más de uno Ahora con este bote? Oye, ya saben Así es otra cosa mayuposa ¿Otra cosa mayuposa? Otra cosa mayuposa Necesito diez mil Trabajas, ¿oyes? Api, ya Si quieren que rescate A sus compañeros Trabajas ¿Necesitas diez mil? Diez mil ¡Se te acerca una tormenta! ¡Vingo! ¡Viene la tormenta! ¡Vámonos! Hasta aquí vi Cómo se iban las nubes En tu casa ¡Ay, ayuda! Cuidado ¡Refugiense, api, ya! ¡Refugiense! ¡Todos a sus casas! Ahí está, leso ¡Todos a sus casas! ¡Vámonos! ¡A los traje y a chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! ¡Vámonos! ¡A chambear! ¡Vaya! ¿Qué te pasa? ¡A chambear! ¡A chambear! ¡Ah, yes! ¡Dame, Mayara! ¡Vámonos! ¿Y ahora yo te puedo vender algo? ¡No tengo nada para venderle! ¡Nada para vender! ¡Nada para vender! ¡No pello! Estoy muy triste de eso, ¿sabes? Estoy muy triste de eso ¡Ya puedo mejorar mi bote! ¡Vámonos! ¿Y tú qué haces? ¿Por qué estás abrazando esto? ¿Por qué lo estás abrazando? ¿Qué estás haciendo? Amigo Ahora puedo mejorar más mi bote de 25.000 para ponerlo al nivel máximo? Voy a ir a rescatar más trabajadores Ahora sí ¿Al nivel máximo? Al nivel máximo ¡Ah! ¡Se me hunde el barco! ¡Esto no está a nivel máximo! ¿Se te hunde al barco? Se me hunde el barco Ahora este barco está muy sensacional Tengo que hacer otra casa Espero que cuando vuelva hayan descartado 10.000 de mañana Ah, ¿y esa amenaza? Es una amenaza ¡Ahí viene la tormenta! ¡Viene la tormenta! ¡Tú duerme aquí! ¡Ahí! ¡Te dejo vivir ahí tú! ¡Tú duerme acá! ¡Apío! ¡Los dejo! ¡Los dejo sobrevivir! ¡Ahí está! ¡Ya no tengo espacio para más casas! ¿Por qué tiene que vivir uno por casa? No puede ser Mejorale las casas Así pueden vivir más de uno en la casa ¿Sí? Sí, sí, sí Creo que hasta que se pongan las casas azules ¡Ah! Pero era que me digas ¡Ah! Que la vea mejor ya ya ¿Ah, sí? Se pueden vivir de dos entonces, ¿no? Sí, de dos ¿Y por qué no me dices? Es más fácil Sí, te lo dije No me dijiste No me dijiste No me dijiste Ya trabaja, ya trabaja Ah, y ahora sí Viven más juntitos Y ya no hay que molesten Exactamente Oh, y si pongo azules Solo puedo Pero pueden entrar dos nada más Sí O no sé si mejora Se puede mejorar una vez más No sé cuántos podrán Sí Mejoré una vez más de 5.000 Y todavía no Tengo que seguir Supongo que mejorando más ¿Verdad? Fallece Así fallece Así fallece Así fallece Así fallece Pero por lo menos Ya viven dos Y ya hay espacio Es muy sensacional Sí, voy a romper estas calles ¿Cómo las rompo? Eliminar 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 A ti también te elimino Eliminar A que te elimino a ti también Eliminar 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 Sí Ahí está Vámonos Y ahora este Y esto de acá ¿Y esto de acá lo puedo mejorar también? Ah, esto también ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? Ahora tengo un material muy especial ¿Pero para qué me sirve? ¿Material muy especial? Un material muy especial Pero no sé para qué sirve Permiso, permiso ¿Por qué? ¿Por lo de la mina? Sí, por lo de la mina Pero no sé para qué sirve Oye, ¿tú no me vas a pescar nada, amiga? 25.000 para mejorar mi bote No sé qué mejorar ¿Qué tengo que mejorar? La fogata La puedo mejorar La mejor La mejora la fogata Mejoro esto Y yo la tengo La de cocineros al máximo ¿A cocinar máximo? Sí, capaz que con más comida Son más bellices Y así te bajan más Y bueno Yo hice eso con la comida ¿Usted no mejoró? Mmm Más lancha ¿Qué es esto? A ver ¿Qué voy a poner aquí? ¿Cómo que más madera? Si aquí me pidió 1.200 1.200 1.200 Y ya lo tengo Mejorate ¿Por qué tengo que elegir Quién tiene que comer? ¿Por qué solo tengo que elegir Quién come y quién no? Coma Y en dónde ¿Y en dónde haces eso? En el comedor Los estoy agregando No sé por qué Listo Esas son las personas Que van a comer ahí ¿Ok? Ah ¿Los puedes agregar? Sí No parece que no comían Por eso Pero ¿Por qué Las tengo que seleccionar? No No estaban comiendo No estaban comiendo No calles ya Se estaban muriendo Se estaban muriendo de hambre Les voy a mejorar El comedor Ya por favor Coman No me hagan seleccionarlos Se estaban muriendo de hambre Así fallece Hay una que está Que es la que me vigila Que está parada hace media hora Creo que se está muriendo de hambre Jennifer Eso está muy mal Mira Eso está muy mal Recuérdense Todos a la comida Vamos Es que esta muchacha Nunca descansa Coman A comer Les puse Lo que tú dijiste De dejarlos comer Pero No No se mueven No se mueven No sé qué hacer Ahí está Ahí está Ya se está sentando Ahí se sentó Una nomás Una se sentó Pero siéntense todos No se quieren sentar ¿Y por qué no se quieren sentar? Péganme más mayayá Pío Péganme más mayayá ¿Y eso no lo puedo mejorar? Ya, ya, ya No Véngase, véngase a comer Solo está comiendo una Porque solo está comiendo ahora Es que no las entiendo Les gusta mollirse de ambiente Ay, se cayó Perdón, tifa Perdón, tifa Te caíste ¿Quién se cayó, pobrecita? ¿De quién estás maltratando, mamita? Una que se me cayó No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vámonos Eso, eso Siéntense a comer Eso, eso Vamos A comer todos A comer todos Porque si comen todos Se vean más, ¿verdad? Por lo que veo Parece, parece que sí Vámonos Pareciera que sí Pareciera que sí Pareciera que sí Necesito 24.000 Para mejorarles al máximo el comedor Mira, ahí están Todos, todos Qué bonitos Vámonos Oye, pero el todo Eso Eso quiere decir que se pueden haber estado muriendo ¿Verdad? Eso parece Porque no comían Porque no comían Jennifer, ¿cuándo te tendes de cansar? No han comido Qué triste Vámonos Por una tormenta No importa A salvar a las dos personas Ahí cae Ali En un bote Hola amigo ¿Qué tal? Débora se llama Vámonos Débora no me choques Débora me quiere chocar Vámonos Vamos a salvar a uno Ven aquí Ahora, ¿dónde está el otro? Porque lo están usando para cocinar Y así me lo desgastan Y no lo puedo vender No, no, no Tu trigo sí te lo juntas Créeme Yo tengo Yo tengo Pero arregla O gradea O gradea Tu cocina Y tu trigo Es que eso estoy haciendo Yo lo agraría El trigo yo casi lo tengo al máximo ¿Ya tengo al máximo? Sí Lo tengo al máximo ¿Ya tienes al máximo? Sí Quizás tengo que poner más de uno Ah, yo puse más de uno No puede ser Pero es que Hermanita Sí de siempre Sí de siempre Hermanita, eres muy graciosa Hermanita, ¿por qué eres tan graciosa? Una cosa de cada cosa ¿Una cosa de locos? Una cosa de cada cosa Una cosa de locos Una cosa de locos Una bengala ¿Qué pasa si usa la bengala? Ah, no, ya Mira, viene ahí Pregúntale ¿Qué puedo hacer? Dile ¿Qué puedo hacer? Así, dile ¿Qué puedo hacer? Tengo una pala también ¿Qué pasa con la pala? Así, dile ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Así, dile ¿Qué puedo hacer? Ah, con la pala Saco un pedazo de isla Pero me acaban de robar Sí, sí, sí No olvidé de decirte que no usas la pala No, ¿qué puedo hacer yo? Me olvidé de decirte más O sea, lo que me costó 15.000 Sí Me acaban de revender a 5.000 Esto es una topación No usas la pala más, por favor No usas por decírmelo Muy tarde, hermanito Peña, peña 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 No usas por decírmelo Ya tengo una bojada en mi isla A mí me pasó lo mismo Créame que me dolió mucho No pedí ese Ah, no pedí ese, ¿verdad? Me acaban de robar otro trabajador Trabajadora Gracias por existir Te voy a asignar yo una casa Necesitamos mucha mayella Mucha mayella Demasiada mayella Yo no peño más, hermanito Ya no peño más Ya no peño más, hermanito Por favor, ya no peño más, hermanito ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Hay un huevo acá No me deja agarrar Casi, hermanito Se iba más común Ay, hermanito Por favor, hermanito Ya no peño más Ya no peño Se ve a la isla Ya no peño en chambia Ya no peño en la isla, hermanito Y yo sí peño Ya no peño la mejor isla del mundo No No, por favor, hermanito Usted me estaba pidiendo No más islas largas, hermanito No sé si lo recuerda, hermanito Y llevamos una olla Pero, ¿por qué no? Yo sí peño más Yo sí peño Yo sí peño Que sí peyes Que sí peyes Sí peyes Yo sí peño más Yo confío, yo peño Yo confío que puedes Todo es muy increíble Pero pesca, tipa ¿Por qué no pescas? No quiere pescar No quiere pescar No quiere pescar No quiere pescar Eso no está nada bien No, no está nada bien Por favor Ay, que tú no estás pescando Porque necesitas comer Es que eres muy tonta Eso no puede estar bien No puede ser, por suyo Pero ya estás aquí Para que comas Ven aquí a comer No puede ser ¡Alada! No tienes comida ¿Cómo no puedes comer? No puede ser Ay, no veo nada Por la tormenta Así no puedo construir De suya ¿Qué? Así no puedo construir ¿Cómo ve? No puedes construir No veo Yo ya no No puedes construir No puedo construir Porque no veo a nadie No puedes construir No puedes construir Amorita Lo voy a poner más Pero tú Tengo que bradear esto, ¿verdad? ¡24.000! No puedo No puedo Tengo que bradearlo Para que vayan a comer Más personas Si no, no puedo Así son Así son Señorita ¿Se puede mover De ese espacio, por favor? Señorita Muévase Necesito mejor Ahí, muévase Por favor A ver ¿Quién va a trabajar aquí? No puede ser Se pone bote En 20 minutos Vuelve, dice Adiós ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo las cosas Bien o no? ¿A quién le casaba uno? ¡A ti! Estoy haciendo más trigo Como me dijiste Pero tengo una señorita aquí Que no se quiere mover Y no me deja poner más trigo Señorita Muévase Boté a uno que estaba Todo buggeado ¡Viene la tormenta, chicos! ¡A sus casas! ¡A sus casas! Oh, manita No peguen más Hermanita No peguen más Tienen que irse a sus casas ¡Haz rápido! Hermanita Mejor van a dar más cosas Más cosas Más cosas Más cosas ¡Viene una tormenta! Tienen que irse a su casa Tienen que irse a sus casas Y no se van a su casa ¿Ve ya? ¿Ve ya que sí? No se van a sus casas Son respetuosas Yo estoy en mi casa Ya que no puedo mejorar más Porque ya está súper mejorada No, no te dirías Yo mejoré mi bote Al máximo nivel Yo ahora puedo traer Cuatro personas Oye, pero ¿De dónde consigues Tanta madera? No sé De un día para otro Me cayeron Unas cosas aquí Me dan diez mil de madera Y ahora tengo para intercambiar Por oro Más madera Y así Es que tú tienes mina, ¿verdad? No siempre es por la mina Es que caen unas cajas De Del helicóptero ¿Qué helicóptero? ¿Por qué yo no tengo un helicóptero? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Pues no lo sé, mamita No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Pues yo creo que Una se me va a morir de hambre Es que no quieren comer, ¿viste? No quieren comer Quieren estar haciendo guardia Todo el tiempo ¿Cómo que no es posible? Y para agregar Necesitamos hacer más grandes Del comedor Y para hacer eso Necesitamos Madera ¿Y yo crees que tengo madera? Pues no, ya sé Yo acabo de mejorar El máximo nivel del comedor Y no me deja agregar Más personas ¿Cómo tienes tanta pata? No sé Pero yo quiero hacer una mina Amina Mejoré la mina Pero no sepa lo que sirve Lo mejor yo más ¿Y qué es un Smith? Hay algo que se llama Smith ¿Sabes qué es Smith? No sé qué es Smith Ahí dice Smith Algo Smith A ver, yo tengo la mina Mejoré ya Al máximo Yo ya tengo dos trabajadores En la mina ¿Qué me van a traer? Pero ¿por qué tienes tanta pata? Tengo mucha mayella No tengo pata Tengo mucha mayella No deberías poder tener eso ¿Cómo caño? No Te lo prohíbo Quiero mi mayella ¿Por qué quiero mi madera? ¿Por qué quiero mi madera? Quiero mi madera Dame mi madera No tengo mayella para darte Ya pillo Dame mi mayella A ver, ¿qué me puedo agregar? ¿Cómo hiciste para agarrar? Me voy por los mares a agarrar madera Estoy, estoy, estoy harta Estoy harta Porque tú tienes mucha madera Y a mí solo me dan 346 Eso no puede ser posible Y hay muchas cajas en el agua Y voy a esperar que alguna de esas cajas Tengan cosas Porque no puede ser posible Que tengas mucha madera Construyendo todo al máximo Y ya no puede construir nada al máximo Así es siempre, así es siempre Es que tengo Mis trabajadores están bajo amenaza Qué bajo amenaza ¿Por qué se duermen en la mina? ¿Quién les dio permiso de dormirse en la mina? Porque no tienen casa Hazles casa No tienen casa Las tienen mejor ya ellas No, porque si se duermen en la mina Es porque les falta Sí, sí tienen casa Sí, sí tienen casa Sí, sí tienen casa Ay, no, no, no Me voy a tratear Adiós Aquí A ver, les mejoro Les mejoro las cosas Ya no soy Les mejoro las cosas Ah, acá eran bolas Pero yo quiero venderlo No quiero gastar mis monedas en esto Quiero A venderlo Si les mejoro las cosas al máximo Solo pueden seguir durmiendo dos Eso no está nada Quiero venderlo Venme en madera Venme en madera Api, api Venme en madera Venme en madera Api, api Venme en madera Pensé que sí me llaman ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quiero que me den madera Api ¿Por qué no trabajan? Quiero que me den madera Api Vámonos Voy a traerles más madera ¿Por qué tienen miedo? ¡Vienen piratas! ¡Ape, pa y ese! Venen los piratas A ver, vengan piratas A ver, vengan piratas Y los voy a matar a todos A ver, ¿qué es esto? Me da una de eso No sé No tengo nada de las cosas ¿Y dónde están los piratas? Acá está la pirata ¡Me mata la pirata! ¡Me está matando a la gente! No, no, no Que no los maten No sé cómo pegarle No, 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 no No los maten Me mata una Pobesita Acabó con sus Acabó con sus sueños Adiós, Aurora Ay, no No, cállate de tapar Vámonos Siempre te recordaremos, Aurora No, no se olvide, Aurora Adiós, Aurora Así dile Adiós, Aurora Adiós, Aurora Adiós, Aurora Adiós, Aurora Una boca menos para comer ¿Eh? ¿Qué? A ver lo que acabas de decir, Mami ¿Por qué no está nada, Mami? ¿Por qué siempre todo está mal? Todo está mal para ti Todo está muy mal Todo está muy mal Les voy a mejorar Sus casas al máximo ¿Casas al máximo? Sus casas al máximo Reclamo, reclamo Dámelo todo Dámelo todo Oye, pero están como bugs Mis muchachos, ¿sabes? No lo sabes ¿No lo sabes? No lo sabes ¿No lo sabes? No lo sabes, hermanita ¿No lo sabes, hermanita? Hermanita, por favor Hermanita Mi hijita La que está siendo Cada vez más incalibre Hermanita No pese ¿Qué pasa, hermanita? ¿Qué pasa? Ay, hermanita Por favor No, hermanita Hay que chambear Tienes que chambear, por favor Están durmiendo todos No quieren chambear, ¿no? Mis trabajadores Acá necesito hacerles una casa Y no quiero hacerles una casa Diles algo, por favor ¿Por qué no les quiero hacer una casa, pobrecitos? Porque ya tienen muchas casas Me ocupan espacio Muchas casas Yo creo que las estoy mejorando, las casas Exacto Yo ya no quiero ni mejorárselas Pero tengo que mejorárselas Porque así es la vida Mejorárselas A ver Ya está Todos tienen casa Carambolas No, 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 no Gracias por la madre Vámonos 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 Ay, hermosa Ya conseguimos Mines de madera Ay, no, pero Para qué voy a traer a la gente Que trabaje Si al fin Ya todo gastamos Haciéndole las casas Que trabajando Ya sé Ya sé Y eso está Es todo una estrofacción ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Es todo una estrofacción Y esto está de noche No veo nada ¿Tú ves algo, hermanita? Sí, yo debería Yo tengo de noche Porque cuando a mí No aparece Ya está cocinando Ah, esto es muy increíble, ¿ah? No estoy entendiendo Lo que están haciendo Mis trabajadores ¿Los puedo despedir? ¿Los puedes despedir? Sí, puedes despedirlos Dímelo No, yo sé ¿No lo sabes? No, yo sé Tengo ya cada vez más trigo Pero el trigo Me lo da muy lento, ¿sabes? ¿Hermanita? Mira aquí ¿Por qué no me hablas? Mira, apoya de tu hija ¡Hermanita! ¡Hola! ¿Me das madera, hermanita? No me voy a agarrar tu madera Sí, dale a trade A ver Mira, trade Y te pregunto Ajá Deja de regalarte un pico nomás Eso no está nada bien No quiero tu trade Ah, vete Bueno, te voy a llevar cosas No pego llevarme cosas No pego llevarme cosas Aquí tienes una caja Que te da madera ¿Por qué no la agarras? ¿Dónde estás? Mira, aquí En el muece En el muece En el muece No te veo Aquí, mira A la derecha Agárralo Muévete Muévete Me dio 10.000 Vámonos Recién lo había visto No lo había visto antes Eso es lo que te digo Donde me daban mucha madera Esas cosas Pero es que cuando yo Cuando yo la agarro No me da mucha madera Créeme Me da 300 ¿Y a dónde me metí? ¿Qué es esto? ¿Por qué me metí acá? ¿Quién le dio permiso? Dime ¿Quién le dio permiso? ¿Y te cuesta el tamaño De tu barco con el mío? Es que el tuyo Estás muy avanzado Estás muy avanzado Me voy ¿Por qué te vas? Me voy ¿Por qué te vas? Me voy Ah No creo nada Ya voy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Amanita No, no calla Vámonos Ya no calla nada Porque te poteas mal Vámonos 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 No, ¿y tú no me quieres ayudar A juntar pata? Es que no Me dejan date pata 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 No, no me fui No, me fui No consiguieron nada de madera Mi ausencia ¿Cómo puede ser eso? Por sí Pero menos Tienes pata Tengo cuatro mil En este momento ¿Tienes cuatro mil? Sí, no hay mucho No puede ser No puede ser Estoy muy enojada Necesito más espacios para poner la mina ¿Cómo hiciste para poner tú la mina? ¿Qué moviste? La mina Hice la isla más grande Pero cuesta mucho Hacer la isla más grande Sí, pero bueno Mira, si ahora la quiero hacer más grande A mí eso me cuesta Dieciséis mil ochocientos Claro Pero te digo No tengo manera Para hacerlo tan grande Y no lo sé Es que yo Antes de hacer todas mis cosas Hice primero grande la isla Para la mina Y después fui haciendo lo demás Claro Pero ahora ¿Cómo llego a ese punto? No, yo sé Ah, eso no me ayuda en nada Es que solamente Hago lo de La gente me da la mayella Gallo a la mayella Seguramente tienes un montón De huevos de pascua para vender No, no tengo No tengo huevos de pascua Antes ya no, yo sé Podría, yo te estoy diciendo Antes ya no, mira Reci me acabo de dar un huevo Solo tengo uno Mira, te invito a que vengas A ver cómo está mi ¿Me invitas a navidad? No, te invito a que vengas A ver mi hija Voy a agarrar Todas las cajas que hay por aquí Porque ya estoy harta Harta de no tener pata Harta de no tener mayella Harta de no tener mayella Eso no pasa, se ve ya No voy a rescatar a nadie Bueno, sí Voy a rescatarte a ti, amigo Solote, por favor A ver, sí Estoy acá ¿Qué es que yo? No, ¿qué es usted? Pero rescátalo Y ven a ver mi hija Y eso es Y me pregunté ¿Estos barcos hacen algo? ¿Te dan algo? No lo sé ¿Ah, no lo sabe? No lo sé ¿Ah, no lo sabe? No lo sé ¿Y qué es esto que está acá? Es una supercaja Dímelo, Bingo Dímelo No lo sé ¿Qué película? Esto se volvió una película Esta es la mejor película Que has podido ver Próximamente en cine Próximamente en cine Con todo lo que yo ya Muy película Pero es la mejor película Que has podido ver Y ya dejaste tu ley por ella ¿Verdad? Exactamente 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 ¿Qué me vienes a visitar? No ¿Por qué quieres que te visite? Que ya te veas Es que mire cómo está mi hija O sea, mire la noticia Pero yo si te voy a visitar Pierdo tiempo de trabajo ¿Quieres que pierda tiempo de trabajo? Yo te voy a ver A ver, bye, bye O sea, encima que no tengo manera Quieres que te vaya a ver Esto sin que lleve Usted, o sea ¿Ves esto que está? Esto es ¿Tú crees que está bien? Esto está muy grande Eso no está nada bien Nomás está bicho Nomás está bicho Ah, estoy llegando A ver ¿Qué quieres? Aquí está mi barco Me voy ¿Qué pasa? ¿A qué pasa? Bienvenida Bienvenida ¿Cómo? ¿Te alcanzó para todo? ¿Cómo? No puedo callar Pero si tú eres la más pequeña Que la mía Estoy mía Y estoy solo en este espacio Para poner la mina Y está toda mejor allá No puede ser posible Ah, me voy Tú eres la más pequeña que la mía No sabes destruir bien tus cosas Puede ser Puedo abrirme Pero ya me voy A mí ya te y yo Ahora me voy a mi isla Perfecto por eso Perfecto por eso Voy a empezar a mover todo Para que luego no te cajas Así había Así no había Así había No, no Así no es la villa Porque necesito espacio para hacer mi mina Y hasta ahorita no puedo hacer la mina A ver Muchos Vamos a hacer esto Vengan Vengan para de aquí Eso sí Esto para de aquí Esto para de aquí Vamos a poner este espacio Acá Acá hay un espacio ¿Por qué no podemos hacer este espacio? Tú fuerte A mover Acá te muevo Ahora sí Ahí vas a estar Construida Listo Vámonos Ahora Esto de aquí Vamos a mover A una casa aquí Perfecto Ahí está Todas las casas van a estar juntas Listo Tú tienes espacio para uno ¿Por qué tienes espacio para uno? Porque se te murió el otro ¿Verdad? Y no me dijiste nada Increíble Siempre muriéndose las personas aquí Sin respeto Vámonos Sin respeto Ahí está Sin respeto ¿Qué hiciste? No me remede Sin respeto Vámonos No me remede Vámonos Ahí está Otra casa Ahí la moví Tú también ¿Qué haces espacio? ¿Qué haces espacio? Vamos a moverte aquí Ay, que llame Ya no pello más No pelle, sé 24.000 24.000 ¿Qué 24.000? ¿Qué 24.000? 24.000 No, no pelle No pelle Tiene nadie A mover Aquí A movemos A movemos Ahí está A movemos Tú también ¿Quieres mover? Te muevo a ti Ahí está Y no me van a hacer perder el tiempo Tú La super casa también ¿Quieres? ¿Tienes problemas? Ah, que tenemos problemas Y te vas a mover allí Allí porque yo quiero que te muevas allí Ah, perfecto Listo Y ahora ya está Ahora tengo todas las casas ahí juntas así Oye, porque Me parece que Las personas quieren que las casas sean horribles Como las de A las de mi hermanita Bingo ¿Viste? Es lo más eficiente ¿Qué eficiente? Ni hace cuantos Es lo más eficiente Y voy a tener Nada que eficiente Ni hace cuantos Es lo más eficiente Eso no hace nada Pero está comiendo Al fin salió de su trabajo Y está Pero no te ahogas No te ahogas Que no se te escucha nadie ¿Amenas? ¿Amenas? Ay, se me cayó uno Ay, perdón Amigo Te molliste ahí Un gusto haberte conocido ¡Amenas! Y ahora agrando esto de aquí Y tiene que caberme aquí la mina Porque si no me voy a enojar mucho Me voy a enojar mucho ¿Me entiendes? Se me enoja mucho Ah, me enoja mucho ¡No entra! No puedo ni ver la mina Porque hay una tormenta Esto es incalibre Esto es muy incalibre Y no sigue sin entrar Esto no puede ser No puede ser No puede ser Bingo Bingo, escúchame ¿No puede ser, hermanita? No, no puede ser Que no funciona Sigue todo igual No se puede Tengo que mover Algo me dice que tengo que mover todo esto ¿Por qué me dice que eres así, hermanita? Dime, ¿por qué eres así? No hay eso No hay eso Ah, no lo sabes Yo quiero que me parezca una construcción nueva Ya me abollida lo mismo Ay, ya me abollida lo mismo No hay eso 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 Solo lloras Solo lloras Solo no hay eso No voy a escotar a más nadie Es una calle construirle más casas No me están dando más maya Solo me dan más chama ¿A más chama? 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 Me dan más chama Y eso no está nada bien Listo Ahí debe haber un super espacio Porque yo ya no puedo más Con este sufrimiento llamado No tengo mina No tengo mina No tengo mina No tengo mina Ok Ahora sí debe entrar la mina ¡Vámonos! ¡A construir la mina! ¿Cómo se llama? ¿La mina? ¿No la construí? Pero sí ¡Había espacio para una mina! No pez No pez Sí, sí La construí Ya no me sale lo de la mina ¿Y por qué no me deja? Ha sido muy esta falla Pero puse lo de la mina Y no se ve la mina ¿Cómo hago? No sé Ya a mí cuando la tiene que dejar Si ya está todo en verde Te debería dejar Y se tiene que construir Pero no se construye Sigue la madera aquí ¿Van? Esto falló Parece que también está falla Pero es que ya ni siquiera Me sale la mina acá ¿Sabes? Eso no veía ese Eso me puso muy triste No me empujes No me empujes Señor trabaja Yo no me empujo Eso me puso muy triste No está nada bien Es que eso es verdad No está nada bien No está nada bien No, no está nada bien Es verdad que no está nada bien No está nada bien No me empujes No me empujes Subeye yo No te voy a entender Mina Subeye yo No lo voy a superar Porque aquí debería estar Mi mina Subeye yo Aquí debería estar Mi mina Subeye yo Hermanita No voy a superar nada Porque no me voy a ir Sin tener mi mina ¿Me entiendes? No me voy a superar No me voy a ir Sin tener mi mina ¿Me entendiste? No pegue sé No pegue sé Y no veo mi mina aquí No puedo construir mi mina No pegue sé No pegue sé A este paso voy a conseguir Los 100 conejos Antes de que tú pongas la mina ¿Cuántos conejos tienes ya? 55 ¿Cá? Acá tienes todo más que yo Así es simple Así es simple Así es simple Así es simple Oye fuera de bromas Ya no me sale lo de la mina Creo que se buggeó Estaba buggeado Aquí está mi mina No pegue sé Tanto para que se buggeé No pegue sé Por si yo me mando Oye lo que no puede ser posible Es que estos no coman ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí, sí No O sea A mí me acaba de pasar Yo no se sento a comer Y sigo teniendo hambre Eso está muy imperdonable Está demasiado imperdonable Y tengo gente que tiene casa Pero se duerme en la mina ¿Te tengo que mejorar la comida? ¿O qué como? ¿Para que entren más? ¿O tengo que crear otro? Yo creo que tengo que crear otro ¿Verdad? Yo estoy haciendo espacio para ponerles otro comedor Porque yo creo que no todos están comiendo Sí, sí, sí Se me van a morir aquí A ver voy a hacer otro comedor Pues tendré que ocupar este espacio Porque siempre tienen que ocupar espacio Porque estoy Harto Harta de todo esto A ver A ver Tú vas a comer aquí 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 Ahí está Les estoy dando espacio a todos que comen aquí Listo Perfecto Todos tienen un lugar para comer ¿Felices? 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 ¿Están felices? Ojalá que sí Yo estoy mejorando mi mina ¿A mejorando? ¿A mejorando? A ver Yo acabo de mejorar al máximo las ovejas ¿Al máximo las ovejas? Sí Al máximo las ovejas Yo mejoré mi mina al máximo ¡Al máximo mi mina! ¡Por fin pude tener mi mina! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Vámonos! De verdad Que yo ya no sabía qué hacer No puede ser posible No puede ser posible Y ahora A ver ¿Y la mina qué te da? ¿Carbón? Sí Pero no sé La verdad es que no sé para qué sirve la mina Porque estoy contando minerales Pero no sé si no los puedo intercambiar Ni hacer ni nada Sí En la trade Con carbón te dan monedas ¿De allá? Sí 120 de carbón te dan monedas en el trade No sé Te lo dije No Es que yo no lo vi A ver Y la mina sí Mira Dos de carbón Tú debes tener más de 120 de carbón ¿Pero en qué parte del trade? Abajo Abajo Hay dos Hay dos lados En el puestito Mira, a ver Deja a ver si puedo ir contigo Y te encuentro allá A menú Aquí ven Este no es Este es el que te da por monedas Por este Este de acá y en la parte de abajo Api Ahí está 120 de carbón Sí Abajo 120 de carbón Tres monedas A ver 120 de carbón Y yo tengo Y ahí tienes Vas a tener mucha madera 60 de carbón Ah, bueno No tengo tan poco Y bueno Ya verás Pero ya te digo Pero bueno Pero entiendes, ¿no? Entiendo, entiendo Entiendes, entiendes Uy, se trajo algo No, no te vayas Mejorate Bueno, se fue solo Este es muy increíble Mejora mi ¿Qué mejoré? No sé qué mejoré Te mejoro a ti Please, upgrade ¿Qué es esto? Esto, supongo Vámonos Ahora sí Yo mejoré este Y ahora este sí lo puedo mejorar Pero va a estar Se veinticinco mil Y no tengo Mayaya Eso no es increíble No hay mayaya No hay mayaya No hay mayaya No hay mayaya Así es siempre No hay mayaya No hay nada de mayaya No hay mayaya No hay mayaya No hay mayaya Me acaban de dar mayaya Si hay mayaya Si hay madera Diez mil de mayaya Me acaban de dar Vamos, animalitos Más animalitos Más comida Más todo Bueno, yo creo que Nuestra isla Ha estado bastante Bastante grande Y hemos avanzado mucho Pero mucho El día de hoy Chicos Espero que les haya gustado Este video Súper largo Y si quieren videos Largos así Más largos Como este Tienen que dar mucho apoyo Dar su like Y suscribirse Para más videos como este Recuerden que Camden y Docway También tienen videos así Digo Canales de Roblox Así en la descripción Estarán Para que vayan a seguirlos Y espero que les haya gustado Así que deja tu like Y suscríbete La palabra es clave Y ya saben Es isla Adiós ¡Gracias!